¡Suscríbete al canal! Es un hotel muy bonito. Ponte cómodo. Bien, cogerle. Hay dos hombres que intentan tirar la puerta abajo. ¿Por qué intentan matarme? Alexander Pierce, buscado en 14 países. Se creen que es usted. Pero es parte de un plan. Eso es justo por lo que le ha escogido. Para despistarnos. Siento haberte metido en todo esto. ¿Y por qué te has metido tú? Quiere denunciar un asesinato. Intento de asesinato. Eso no es tan grave. No comparado con un asesinato. Pero comparado con el servicio de habitaciones es bastante grave. ¡Feliz!